Hoy es en esta serie que estamos viendo los siete montes de Dios, es la número cuatro y hemos estado viendo varios de esos siete montes muy importantes en la historia bíblica, ¿vale? Así que hoy quiero rápidamente, a modo de recordatorio, solamente hablaros de la importancia de estos montes. Estos montes representan o simbolizan lugares donde ocurrieron momentos extraordinarios en la vida de algunos personajes de la Biblia. Y nosotros estamos mirando sobre todo el encuentro que algunos personajes de la Biblia tuvieron en lo alto de estos montes. Este lugar, este monte alto, como recordaréis, significa un lugar donde ellos pensaban que estaban más cerca de Dios. Era algo muy habitual a aquellos que querían buscar de Dios. Como hemos dicho en otra ocasión, nosotros no subimos a un monte, pero para nosotros significa meternos, o sea, entrar a la profundidad de Dios, tomar un tiempo donde nos aportamos para estar cerca del Señor, ¿vale? Bien, dijimos que cada uno de estos montes, como os acordaréis, dijimos, son siete montes, ¿vale? Hoy vamos a ver el número cuatro. Estos siete montes representan momentos a lo largo de la vida de un hijo de Dios. Y usted puede ser que ya haya pasado por alguno de estos montes, tendrá que pasar tal vez por alguno de estos montes. Y dijimos que el camino hacia lo alto de este monte, para que finalmente Dios cumpla su propósito en tu vida, en nuestra vida, no es de la noche a la mañana. A veces son procesos largos de Dios en nuestra vida. Y hoy vamos a ver un proceso largo en la vida del personaje que hoy estaremos estudiando. Eso implica que a veces tenemos que hacer distintos... Alguien dijo, los que conocéis un poco de montaña, sabéis que está el campamento base, después campamento uno, campamento dos, o sea, yo no sé, algunos de vosotros tal vez estéis en alguno de estos campamentos uno, campamento dos, campamento tres, y quizás os falte muy poquito para llegar a este momento donde finalmente Dios va a revelar su propósito, una enseñanza, algo a nuestras vidas. Yo espero que así sea. Bien, a modo recordatorio, simplemente hablamos, estuvimos estudiando el monte Arará, el monte de la misericordia, donde uno experimenta la misericordia. Estuvimos viendo el monte Moriá, donde Dios prueba nuestra fe. No puede haber nada más importante en nuestra vida que el Señor. Y el último que vimos fue el monte Betel. No sé si alguien se acordará. No obstante, todos estos estudios están en el canal YouTube de la iglesia, lo podéis ver cuando queráis, ¿vale? Y el último que vimos fue el Dios que cumple sus promesas, ¿vale? Cada vez que nosotros pensemos un poco, meditemos acerca de las promesas de Dios, Dios va a cumplir su promesa en tu vida, más tarde o más temprano. El monte que hoy les quiero invitar a que meditemos es el monte Sinaí, o el monte Heré también, también se puede llamar de esta manera, ¿vale? Y el autor, perdón, el personaje que vamos a estudiar es Moisés. Hoy vamos a hablar acerca de la vida de Moisés. Y yo voy a empezar con una lectura que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11. Moisés está en ese museo de la fe, en ese recorrido por los hombres de la fe. Tuvo ese honor de que el autor de Hebreos lo mencionara como un hombre de fe, ¿vale? Y Hebreos 11, 23 nos dice, Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho de grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe se liberó la pascua y la expersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Le invito a tengamos una palabra de oración y encomendemos este tiempo, Señor, para que usted no pierda este tiempo, usted aproveche este tiempo y sea beneficiado, sea edificado por la palabra de Dios. Sí, Padre, nos humillamos ante tu presencia, reconociendo que sin ti nada somos, nada tenemos, nada podemos. Todo por tu gracia, tu amor y tu misericordia. Y en este momento queremos poner en tus manos este tiempo, Dios. Queremos disponer nuestro corazón, queremos disponer nuestra mente, Dios, para que tú, por tu Espíritu Santo, Dios, traigas esa palabra que nosotros necesitamos en este momento, en esta circunstancia de nuestra vida, Señor. Por ello te damos gracias, creyendo que así lo harás, por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, ¿cuántos están ya entusiasmados? Bueno, vamos a ver la vida de Moisés. Vamos a aprender un poquito acerca de la vida de este personaje. Porque un personaje, y todos los que más o menos estudiáis un poquito, o sois un poco estudiosos de la Biblia, y habéis leído no una vez, no algún capítulo, sino que habéis leído varias veces, el Antiguo Testamento sobre todo, sabéis que siempre llegamos a una conclusión. Cuando miramos la vida de Moisés, la vida de Moisés nos enseña que en su vida habían o hubieron tres etapas. Y el número favorito en la vida de Moisés es el número 40. Porque vamos a ver que hay tres etapas, cada una de esas etapas en la vida de Moisés se divide en 40, 40, 40. El número 40 en la Biblia es muy interesante. Si miráis 40 días, el Señor Jesús estuvo en el desierto, 40 años estuvieron dando vueltas por el desierto. O sea, el número 40 es un número que aparece muy recurrente en la Biblia. Entonces, vamos a ver la... Voy a intentar hacer un pantallazo para luego centrarme en aquello que yo creo que va a ser de beneficio para nuestras vidas. Porque sería imposible abarcar tanto de la vida de este hombre, de Moisés, o en todo caso, el libro de Éxodo. Así que seguramente algo me voy a quedar sin poder decirlo, porque el tiempo no nos lo permite. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? La primera etapa en la vida de Moisés son esos 40 años donde él vive en Egipto. Y fijaros qué interesante. El que escribe del libro de Éxodo o el que escribe el Pentateuco es el mismo Moisés. Él escribe los cinco libros del Pentateuco. Y aquí está escribiendo Moisés. Fijaros qué curioso, me llamó mucho la atención. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. O sea, Moisés está diciendo de él mismo que era un niño hermoso. Qué curioso, ¿no? Yo creo que sin duda para ningún padre su niño es... Todos los hijos son hermosos, son bonitos. Cuando están ahí recién nacidos son hermosos. No hay nada más bonito en esta vida, ¿verdad? Como padre que ver a nuestros hijos. Pero fijaros, aquí tenemos que recordar, yo sé que vosotros ya lo sabéis, así que voy a hacerlo a modo de pincelada muy rápido. recordar que los que llegan a Egipto son 70. Llegó José, que primero llegó como esclavo. Detrás vinieron sus hermanos. Llegaron 70. De esos 70, durante un periodo de unos 430 años aproximadamente, se llegaron a convertir en medio millón de personas, sin contar las mujeres y los niños. O sea, llegaron a ser millones. Y a tal manera que el faraón tuvo miedo de que un día los judíos se levantaran y les atacaran y les quitaran la nación. Entonces, dieron la orden de matar a todos los niños varones. Y fijaros, por eso dice que cuando nació fue escondido por sus padres, hasta tres meses, hasta que llegó un momento que ya no lo pudieron ocultar. Porque le vieron niño hermoso y no terminaron el decreto del rey. O sea, es interesante porque a partir de aquí, como que las piezas empiezan a encajar un poco. O sea, Dios tenía un plan. Hasta ese momento nadie sabía ese plan que el Señor tenía. Pero aquí empieza un plan. Una estrategia que el Señor va a desarrollar para derrotar a los ejércitos. Y fijaros lo curioso. Lo curioso es que la hija del faraón, la hija del faraón, cuando la madre de Moisés lo suelta por el río Nilo, finalmente lo coge la hija del faraón y lo cría como si fuera su propio hijo. Con lo cual, metieron a un niño hebreo en el palacio del faraón y Moisés va a crecer ahí como si fuera un egipcio. Pero este no era su destino, por supuesto. La segunda etapa en la vida de Moisés son otros 40 años. 40 años en el desierto de Madián, donde vamos a ver aquí algunas cositas. Perdón, esto va muy rápido, se me salta. Ahí está, dice. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Aquí empieza un conflicto en la vida de Moisés. Él se da cuenta que él, aunque vivía en uno de los palacios con el faraón de los egipcios, él no era egipcio. Porque la madre de Moisés le estuvo criando, le estuvo enseñando. Aquí un principio es muy importante, que no podemos pasar por alto. La primera enseñanza que recibe Moisés fue tan determinante en su vida que le marcaría el resto de su vida. Él crecería como un egipcio, viviría en el palacio de los egipcios del faraón, pero sin embargo, él sabía que no era un egipcio, que él era un hebreo. O sea, las raíces como que tiraban un poco, ¿verdad? Por eso vemos la importancia de enseñar a nuestros hijos desde pequeñitos. Nunca me cansaré de insistir en este sentido de que a los niños hay que enseñarlos de pequeñitos. No eso de que no, cuando ya sea grande se lo explicaré, ya lo entenderá. No, ellos entienden bastante bien. Y aquí empieza este conflicto de tal manera que nos encontramos a Moisés, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí empieza a darse cuenta del lío en el que se ha metido. Vale, yo no soy egipcio, yo soy hebreo, y el pueblo hebreo aquí es maltratado, trabaja de sol a sol, construyendo los edificios, las pirámides, estas estatuas, haciendo ladillos, y ven como los egipcios maltratan al pueblo hebreo. Y le crea un conflicto tremendo, a tal punto que Moisés, en un momento dado, quiere tomar la justicia por sus manos. Y él todavía no conocía al Señor. Él no sabía que no era con espada, no era con ejército, que no era contra carne ni sangre, sino que la lucha es espiritual y que Dios es el que pelea por nosotros las batallas. Él todavía no había entendido esto. Y a tal punto que cuando ve a un egipcio maltratando a un hermano hebreo, él toma la justicia por sus manos y mata a un egipcio. Esto va a ocasionar un tremendo problema, que al ser descubierto tiene que salir huyendo de Egipto y tiene que marchar sin saber hacia dónde. Y finalmente llega a la tierra de Madián, donde se van a desarrollar los próximos 40 años en la vida de Moisés. 40 años en la tierra de Madián. Ahí él conoce a Séfora, su esposa, que ya lo sabéis. Tiene dos hijos, Gerson, Eliezer. Y ahí él conoce a su suegro Getro, que lo va a contratar para cuidar las ovejas de su suegro. Por tanto, los primeros 40 años, Moisés pensaba que era alguien. Los siguientes 40 años en la vida de Moisés, Moisés se da cuenta que no es nadie. Porque para un egipcio de mentalidad egipcia, y él en parte lo era, cuidar animales era el trabajo más deshonroso que te puedas imaginar. Era algo que iba en contra de su cultura, de su tradición. Por tanto, Moisés cae en lo más bajo, en lo más humillante. Se quedó sin nación, se quedó, ya no era príncipe ni nada, sino que era un desterrado, y ahora se dedicaba al trabajo menos honroso, cuidar ovejas. Y las ovejas ni siquiera eran suyas, porque eran de su suero Getro. Fijaros, y en medio de esta circunstancia, cuando él está llegando al final de los siguientes 40 años, por tanto, nos ponemos que, nos damos cuenta que Moisés ahora tiene 80 años. Y aquí empieza, aquí empieza la tercera etapa, que es la que más nos interesa a todos, donde podemos aprender tanto acerca de la vida de este hombre. La tercera etapa, otros 40 años, donde Moisés va a encontrar su destino, Moisés va a encontrar el propósito de Dios para su vida. Por tanto, uno puede decir, pero tantos años esperando para poder entender el propósito de Dios para su vida, pues Dios es soberano, y Dios hace como quiere, pero Él nunca llega tarde. Moisés tuvo que esperar 80 años. Es verdad que en aquellos días la gente vivía lo mínimo que vivían eran 120. De hecho, los científicos dicen que cualquiera que muere antes de 120 es una muerte prematura. Así que tenemos esperanza de vivir, si uno se cuida, puede llegar a vivir 120 años. Bueno, y aquí empieza nuestra historia. Pero fijaros, quería tomar un, hacer un pequeño inciso en algo muy importante, que a mí me llama mucho la atención. Fijaros que esto de estar 400 años en Egipto, oprimidos como esclavo, en realidad al pueblo de Israel no les toma de sorpresa, porque Dios ya se lo había revelado a Abraham, fijaros, en el libro de Génesis. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava, y allí será oprimida, ¿cuántos años? 400 años. Dios ya se lo había dicho a Abraham con anterioridad. Por tanto, había una cierta expectativa de los hebreos de que en los 400 años, finalmente estaban llegando al final, y algo el Señor tenía que hacer. Dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava. O sea, el sufrimiento al que era sometido el pueblo de Israel es algo indescriptible. Indescriptible. Trabajaban, y no vamos a detenernos mucho allí, pero hablamos de 400 años, implican aproximadamente unas 10 generaciones. Esclavos, que engendraban esclavos, y que engendraban esclavos, con lo cual vemos que era una mentalidad de esclavitud. Y el desafío que el Señor tenía por delante era sacar a este pueblo con mentalidad de esclavo y llegarnos para ser una nación, para ser un pueblo especial, el pueblo escogido por Dios. Por tanto, vamos a ver los problemas que va a tener. A partir de aquí empieza el proceso en el que Dios va a trazar un plan, y ese plan es que a través de unas 10 plagas, 10 plagas, y cada una de estas plagas va a tener una enseñanza para los egipcios. Cada una, desde el río Nilo, que se convierte en sangre, para ellos el río Nilo, el río más largo del mundo, se convierte en sangre. Esa era, para ellos era una divinidad. Se cae abajo su gran Dios. Cada uno, las moscas, las ranas, todo lo que, todo lo que, lo que para ellos eran dioses, se venían abajo. La enseñanza de Dios para su pueblo, pero para el pueblo, tanto para los hebreos como para los egipcios, el Dios de los hebreos es mucho más grande que todos esos dioses. Eran politeístas, por supuesto. Todo era Dios en Egipcio, en Egipto, perdón. De ahí, la última de las plagas, el último de los castigos de Dios para los egipcios, como todos bien sabéis, es la muerte de los primogénitos. Dice, por la fe se le dio la Pascua, y la presión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Estamos hablando, 1447 aproximadamente, se celebra la primera Pascua, lo que para nosotros significa la habitual Santa Cena, que nosotros tomamos el pan y el vino. De aquí viene, de aquí viene, porque ellos tuvieron que matar un cordero, tuvieron que hacer unos panes sin levaduras, tuvieron que preparar unas hierbas amargas, todo un ritual extraordinario, que hasta el día de hoy, los judíos lo siguen haciendo, que es lo que ellos llaman el Shabbat, que no es en sí el día, sino es tomar un día para el Señor en realidad, como nosotros lo hacemos el día domingo, tal vez. Por tanto, aquí se celebra la primera Pascua, Pascua que significa pasar de largo, pasar por alto, y mueren todos los primogénitos de los egipcios, excepto los hijos de los judíos, de los hebreos. ¿Por qué? Porque ellos habían matado un cordero y habían pintado los linteles de las puertas, de las ventanas, y esa sangre en las puertas y en las ventanas impidió que el destructor, cuando pasara por Egipto, no tocase ninguno de los hijos de los hebreos. ¿Cuál es la enseñanza? En aquella ocasión fue un cordero que derramó su sangre. Para nosotros hoy, aquí hay una enseñanza, no tenemos el tiempo, pero para nosotros, ¿cuál es la enseñanza? Que nosotros, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que derramó su sangre en la cúleca al barrio, es la que impide que el castigo, el juicio, venga a nuestras vidas. Hoy somos libres, gracias a Dios. Bien. Bien, versículo 29 de este capítulo 11 de Hebreos que estamos viendo. Esto es una introducción nada más, ¿vale? Ahora viene el mensaje. Dice, Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Qué interesante esta parte. Y Moisés tuvo que guiar por el desierto a más de dos millones de personas. Es verdad, todo el mundo coincide de que cuando dice que eran medio millón, entre ellos también habían extranjeros que se habían pegado, estaban con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo, y que salen junto con ellos, ¿vale? Pero hablamos de medio millón, según la Biblia, medio millón de hombres, sin contar mujeres y niños. Como mínimo, si ponemos una esposa, si ponemos un hijo, multiplicamos y nos ponemos dos millones en largo. Algunos dicen hasta cinco millones de personas. No era fácil la tarea que tenía Moisés por delante. Por eso estuvo en un proceso de preparación y de capacitación durante cuarenta años en Madian, guiando al rebaño de ovejas de su suegro Getro. Porque Moisés era un príncipe que vivía en Egipto y no sabía nada de ovejas, ni de campo, ni de llevar a los animales donde hay agua, donde hay comida. Era una tarea bastante y ahí fue capacitado por el Señor. Por tanto, hay una enseñanza, un principio que yo no quisiera pasar por alto. Nunca menosprecies los desiertos por los que el Señor a veces nos permite pasar. Son tiempos de enseñanza, son tiempos de formación y tiempos de capacitación para algo mejor, algo superior que el Señor tiene en tu vida. Cuando hablamos de este viaje por el que Moisés tiene que guiar al pueblo de Israel, ahí tenéis el monte Sinaí, toda la península de Sinaí. Fijaros, si nosotros pasamos una línea recta desde donde ellos salen, no sé si veis ahí, recto hacia la tierra prometida, el viaje podía durar aproximadamente entre tres y cuatro meses. Pero sin embargo, ellos hacen algo completamente loco. Ellos bajan por toda la península del Sinaí, luego vuelven a subir, dan toda una vuelta entera para finalmente, y esto les llevó 40 años. La gran pregunta es, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque el Señor pudo sacar físicamente a Israel o a los hebreos de Egipto, pero nunca pudo sacar de sus mentes la mentalidad egipcia. Es lo que muchas veces podemos llegar a pensar que a veces tener la mente de Cristo es un proceso. Dios quiere quitar la mentalidad muchas veces mundana, permítame esa palabra, para poner la mente de Cristo, para no pensar humanamente, carnalmente, lógicamente. Las cosas del Espíritu se disiernen con el Espíritu. Tú no puedes ser un cristiano que analiza y ve la vida y las circunstancias de la vida humanamente, con tu lógica, con tu matemática y con tus experiencias. No. Es por medio de la fe que Dios puede obrar grandes cosas en nuestra vida. lo que necesita Dios en nuestras vidas encontrar y cuando Dios escarba y examina nuestra vida, no le interesa todas estas cosas con las que a veces creemos nosotros que podemos hacer algo. Lo único que Dios busca es una fe pequeña como una semilla de mostaza. Lo único que mueva a Dios es nuestra fe. Por tanto, si hay algo que debemos de cultivar en nuestra vida es la fe, creer a Dios y creer a su palabra. Bien, y aquí quise poner algo pensando un poco sobre todo en los jóvenes. Yo sé que los jóvenes cuando llegan a la adolescencia, cuando van a llegar a la universidad y todo esto empiezan con unos conflictos, unas luchas. ¿Será verdad lo que dice la Biblia? ¿Qué rollo todo esto? ¿Será verdad? ¿Cómo lo puedo, cómo puedo estar seguro? Pues bien, fíjese qué cosa más curiosa. Esta, esta empresa Discovery Channel que tiene unos presupuestos multimillonarios que pueden hacer lo que quieran. Durante años estuvieron preguntándose ¿será verdad lo de que el pueblo hebreo cruzó por el Mar Rojo? ¿Será verdad? Y buscaron y buscaron si por aquí se supone que según la Biblia aquí pasaron. Hay una parte del Mar Rojo donde prácticamente no hay mucha profundidad y parece ser que coincide exactamente el lugar donde dice la Biblia que ellos pasaron es un lugar bastante alto donde simplemente bajando un poquito el nivel del mar ellos pudieron pasar perfectamente. Y precisamente en ese lugar Discovery Channel lo que pasa es que esto no se habla es lamentable que no se hable no se diga porque hay gente que no le interesa decir que Dios que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces prefieren ocultarlo. Pero allí se encontraron restos de ruedas de carros de armaduras de espadas de miles de soldados egipcios que fueron tragados misteriosamente por el mar. Por tanto lo que la Biblia dice tanto lo arqueológico como lo histórico lo científico podemos tener seguridad que no lo contradice no lo desmienta al contrario hay afirmación y hay datos que nos dan esa seguridad. Bueno ahí dejo podéis seguir investigando por vuestra cuenta sobre todo los jóvenes. Y ahora quiero centrarme esto ha sido una pincelada a grandes rasgos quiero centrarme en la transformación como en el antes y en el después en la vida de Moisés. Y nos hacemos una primera pregunta ¿cuánto conocía Moisés a Dios? ¿o realmente Moisés conocía a Dios? Esa es una pregunta que yo tengo y fijaros y vamos a vamos a trabajar un poquito con la escritura donde vamos a a base de preguntas a base de preguntas vamos a intentar encontrar respuestas. Entonces algo que llama muchísimo la atención es que cuando por primera vez Moisés se encuentra delante de la presencia de Dios en una zarza cardíaca que no se consumía que por cierto los que conocéis un poquito de vida sabéis que lo más normal en estos lugares hay muchas zarzas son hierbas que están secas y la temperatura es tan alta tan alta en aquel lugar que muchas veces estos matojos estas hierbas que están ahí secas a veces espontáneamente se prenden fuego arden pero se apagan porque se acaba el combustible pero a Moisés le llamó la atención una zarza que ardía pero que no se consumía si no no tendría nada de novedoso por tanto vio que algo especial había y él se acerca a esta zarza y tiene una conversación con Dios en aquel lugar vamos a ver como Moisés por una serie de excusas y argumentos que presenta al Señor él claramente podemos decir no conocía al Señor excusa número uno ven por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo a los hijos de Israel que es la respuesta de Moisés que interesante si lo miramos de punto de vista si psicoanalizamos podemos psicoanalizar esto entonces Moisés respondió a Dios quien soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel que le dicen no hace falta ser psicólogo ni psiquiatra cuando Moisés dice quien soy yo está diciendo no soy nada soy nadie está hablando de una profunda autoestima inseguridad no soy nadie porque él estaba en el momento más bajo de su vida después de haber estado cuarenta años pensando que era alguien en Egipto porque él era un príncipe en Egipto ahora se da cuenta después del final de estos cuarenta años él llega a la conclusión bueno estoy aquí en este desierto cuido las ovejas ya está mi vida se acabó ya no hay nada para mí que será de mí esto es mi vida estoy resignado no soy nadie no soy nadie y cuando el señor se aparece a Moisés y le dice que tiene que sacar a Egipto sacar a Israel de Egipto él dice quien soy yo para que vaya a Faraón wow que tremendo no nos pasa muchas veces a nosotros cuando el señor a veces quiere servirse de nuestra vida y solemos argumentar quien soy yo no tengo nada no soy nada yo no puedo yo no tengo dice la respuesta del señor mi presencia es suficiente bueno es el título que he puesto y él respondió ve porque yo estaré contigo el gran error que muchas veces nosotros argumentamos delante de Dios cuando él quiere hacer algo a través de nuestra vida es yo no soy nadie yo no sé yo no puedo yo no tengo y tantas excusas de estas que a veces tenemos pero no nos damos cuenta que no se trata de mí no se trata de lo que soy no se trata de lo que tengo ni de lo que puedo se trata de Dios se trata de Dios a él al que tenemos que mirar él se hace fuerte en nuestra debilidad por tanto fijaros cuando Pablo tiene esta experiencia también cuando él le dice al señor bástate mi gracias el señor le dice a Pablo porque mi poder se perfecciona en la debilidad bueno el requisito fundamental en la vida de un cristiano de un hijo de Dios que quiere servir al señor es sencillamente reconocer que no soy nada no tengo nada y no puedo nada su presencia es la que nos capacita su presencia asegúrate de tener la presencia de Dios en tu vida esto es un tema también número dos escucha número dos es aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre? que les responderé aquí nos confirma nuestra tesis de que efectivamente Moisés no conocía al señor a tal punto de que ni siquiera sabía su nombre inmediatamente la respuesta de Dios a Moisés y él él respondió a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros es interesante la forma en la que Dios se presenta a Moisés cuando le dice yo soy el que soy esta mañana hemos contado una canción que hablaba un poco de esto es el Teta Matrón esas cuatro consonantes que no llevan vocales y que le hemos puesto Jehová pero en realidad son cuatro consonantes es el nombre impronunciable hasta ese momento ellos le conocían como el Adonai el Todopoderoso el Eterno pero aquí es por primera vez donde Dios revela su nombre pero la clave en parte fue lo que Dios le dijo a Abraham fue yo soy el Dios de tus padres el Dios de Abraham el Dios de Jacob de Isaac el Dios de Jacob yo soy el que soy cuando dice yo soy el que soy ahí no hay ni pasado ni futuro lo que hay es un presente continuo porque Dios está fuera del espacio y fuera del tiempo cuando tú miras por un momento no sé si alguien tuvo la oportunidad de ver un momento el universo cuando empiezas a ver el tamaño del sol el tamaño de la luna el tamaño de la tierra y empiezas a ver un poquito más para allá otros planetas que son miles de millones más grandes que nuestro sistema solar que nuestro universo en un sentido y te das cuenta que pequeñito que somos si es que no somos nada que es llegar a la luna oh que gran triunfo ¿no? llegar a la luna oh que es llegar a Marte si es que no es nada hay unos planetas por ahí que en la vida llegaremos hasta ellos por tanto yo soy el que nuestro Dios es tan grande es tan inmenso está fuera del espacio está fuera del tiempo él se mueve se mueve en el espacio y en el universo como quiere por tanto aquí revela Dios su grandeza su poder su inmensidad excusa número tres es aquí que ellos no me creerán ni oirán ni oirán ni oirán mi voz otra tercera excusa Jehová le dijo ¿qué es eso que tienes en tu mano? él está diciendo es que no tengo nada para no tengo nada ¿qué les digo? ¿qué les puedo mostrar? muchas veces los cristianos nos encontramos en esta disyuntiva cuando queremos compartir de nuestra fe yo no tengo testimonio a mi Señor no me sanó de nada yo no he sido drogadito yo no he sido yo yo tenía una vida normal ¿cómo voy a testificar? ¿no te ha pasado alguna vez esto? pues yo soy yo no soy como esos que salen a veces a dar testimonio mi vida mi vida era esto mi vida era lo otro y entonces llegó el Señor y cambió mi vida y ya ni hablar de aquellos que han nacido en la iglesia yo no tengo testimonio pero la pregunta la pregunta del Señor es muy interesante ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿qué es lo que todos tenemos como algo como un absoluto en nuestra vida? y no cabe duda que aunque tú no tengas un gran testimonio tal vez tú sí que puedes hablar de un antes y un después en tu vida cuando conociste al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador eso no te lo puede quitar ni lo puede negar absolutamente nadie y eso es lo más grande que jamás lo más grande que Dios ha hecho en nuestras vidas nuestro antes y nuestro después aún a veces los hijos de cristianos que dicen a veces no tengo testimonio pero llega un momento en sus vidas que tienen que tomar la decisión porque nadie nace cristiano cristiano ser cristiano un hijo de Dios es una decisión que tenemos que tomar en algún momento de nuestra vida aún los que nacieron en la iglesia y a partir de ese día el Señor se convierte en el Señor de nuestras vidas y eso es lo que tenemos a mano pues utilízalo como un instrumento de Dios para servir y para testificar para la gloria del Señor número cuatro ay Señor nunca has sido hombre de fácil palabra ni antes ni de que tú hablaste a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua Moisés está diciendo tú me has llamado quieres que vaya al faraón que hable de parte tuya que habla del pueblo pero si soy bueno no se sabe exactamente el problema de Moisés es que era tartamudo o tenía un tipo de defecto físico en su lengua bueno aquellos que son estudiosos de la Biblia y que vamos un poquito más allá de la Biblia muy interesante según la tradición del Talmú en el Talmú registran un dato que no se sabe si es como una leyenda o algo que está allí escrito y cuentan una anécdota en la vida de Moisés dice que Moisés cuando era niño cuando era muy niño tenía siete años aproximadamente seis, siete años un día estando en la mesa con el faraón con toda la corte todos los sabios allí dice que Moisés se acercó al faraón y le quitó la corona le quitó la corona y se la puso y se la puso pero para él era como un niño un juego de niños y entonces dice que los los sabios los aceptores del faraón dijeron esto es peligroso esto no me gusta nada esto puede ser algo profético que te va a quitar el puesto de rey y entonces le propusieron al faraón vamos a hacer algo para ver si esto es verdad o esto es un simple juego de niños entonces dice que pusieron delante de Moisés un diamante hermoso y un carbón encendido al rojo vivo y se lo pusieron delante de Moisés y dice que Moisés vino un niño pequeño siete años y si toma el diamante es que te va a quitar el reinado si toma el carbón es que simplemente ha sido un niño una travesura y entonces Moisés coge el carbón y se lo pone en la boca y le produjo una herida que le dejó un defecto a la hora de hablar bueno esto es un poco mitología no hay nada que lo pueda demostrar pero parece que de ahí viene el problema de que Moisés tenía dificultad a la hora de hablar pero el señor tenía solución para todo dijo pero no has visto tu hermano Aarón que sabe hablar perfectamente así que yo hablo contigo y tu hermano Aarón va a ser el que va a hablar de parte tuya con el faraón el señor tenía tenía solución para todo y yo creo que ya aquí es como que algunos de nosotros diríamos bueno ya es que tiramos la toalla porque no había por donde con Moisés excusa número 5 ay señor envíate ruego por medio del que debes de enviar le está diciendo al señor te has equivocado no puede ser definitivamente no puede ser tiene que ser otro yo no envía otro una gran excusa muchas veces que lo hagan los demás que lo hagan ya lo hará otro y uno por otro como decimos en España y la casa sin barrero ¿verdad? ya lo hará alguien y al final siempre el pastor que termina haciendo todas las cosas bueno la pregunta del millón ¿a cuánto nos gustaría ser usados por el señor? ¿verdad que sí? a todos nos gustaría a todos nos gusta ser un instrumento en las manos de Dios pero a veces soñamos muy alto ¿verdad? y a veces pensamos que servir al señor es cantar predicar pero recuerda yo siempre digo que servir al señor se puede servir de muchísimas de muchísimas maneras a veces ni siquiera estando en la iglesia tú puedes testificar fuera y alguien una vez me acuerdo en una prédica dijo que había un hombre en un pueblo que predicaba más que nadie pero que jamás había abierto su boca ¿cómo puede ser esto? entonces le pregunto oye pero ¿cómo es eso de que predicaba más que nadie y nunca había abierto su boca para predicar el evangelio? él predica con la espalda yo me quedé hace un poco descolocado predica con la espalda ¿cómo? sí porque todo el pueblo está pendiente de lo que hace cuando él pasa hacen como que no lo ven pero cuando ya ha pasado los miran a ver qué hace dónde va qué hace qué no hace está todo el día todo el mundo pendiente de lo que hace lo que no hace lo que dice y lo que no dice predica con la espalda con su testimonio con su ejemplo y muchos de nosotros a veces ignoramos este principio a veces no es tanto lo que decimos porque a veces y a veces quizás no se da la ocasión pero muchas más gente de la que tú te imaginas saben que tú eres cristiano y que amas al Señor y que cada domingo te va a la iglesia y que cada miércoles te va a la iglesia y te están mirando cómo vives tu vida cómo cómo vives con tu esposa cómo es tu matrimonio cómo educas a tus hijos cómo eres en el trabajo cómo eres cuando estás estudiando todos te están mirando a veces no solamente hablando si hablamos mucho mejor pero decía el Señor tiene que restaurar primero el Señor tiene que restaurar nuestra vida y yo voy a poner un ejemplo ¿qué significa ser restaurado? es el proceso por el medio del cual Dios repara o corrige todas las torceduras de nuestra vida que nos impiden ser útiles y efectivos en sus manos mira es muy bonito Dios quiere servir servicios de nuestras vidas pero primero el Señor tiene que trabajar como trabajó en la vida de Moisés y tiene que enderezar algunas cosas que a veces no están en orden tal vez y voy a voy a presentar algo que yo le he llamado el síndrome de clavo bueno en realidad luego me arrepentí el clavo torcido el clavo doblado ¿no? y vamos a hablar de tipos de restauración por ejemplo mira una imagen habla más que mil palabras ¿cuántos? muchas veces ¿quién quiere servir al Señor? sí, sí todos listos para servir al Señor pero cuando viene el momento de la presión todos muchas veces algunos no soportan la presión y entonces se doblan se tuercen y entonces sencillamente ahí vemos muchos que lo han intentado pero no han entendido que cuando hablamos de ministerio mayúscula no es cualquier cosa no es no es una tarea fácil y vamos a ver algunos ejemplos personas personas restauradas o aparentemente restauradas y aquí hay tres grupos tres tipos tres ejemplos que yo voy a poner voy a compartir con vosotros autorrestauración el hombre quiere cambiar por sus propias fuerzas el centro de su confianza es el mismo y no Dios esto se llama autorrestauración yo cambio por mi mismo no necesito ni de nada ni de nadie ni a Dios yo puedo cambiar es una aparente restauración pero cuando llega el momento de la verdad es como uno de esos clavos que hemos visto no soportan la tensión falsa restauración hay personas que parecen estar listas para hacer la obra de Dios pero en realidad solo lo están en apariencia veamos algunos de estos tipos de restauración falsa temporal por ejemplo otra el hombre cambia solamente por un periodo de tiempo pero una vez alcanzada su meta vuelve a ser el mismo sucede también que se da cuenta que ya no puede alcanzar aquello que le motivaba a cambiar regresa a sus prácticas habituales o pasadas un cambio temporal y yo sé que es más de lo mismo perdonarme perdonarme pero lo cristiano que somos no es el rato que estamos aquí en la iglesia o en alguna reunión todos somos todos somos muy bonitos y muy buenos cuando estamos juntitos ¿verdad? pero cuando nos vamos de aquí y cada uno va a su casa está con su esposa está con sus hijos cuando uno va al trabajo cuando uno va al instituto o a la universidad es ahí es ahí donde se tiene que ver nuestro cristianismo siempre se golpea al que está recto a los torcidos generalmente se les deja tranquilos si tú tuvieras que coger uno de estos clavos ¿cogerías alguno de estos? no es el mismo principio restauración verdadera cuando Dios actúa todo lo hace perfecto no remienda nada y para esto debe tocar áreas donde el hombre no llega Moisés pasó de cometer un homicidio a ser el hombre más manso sobre la tierra tenemos el ejemplo de Moisés Moisés era un hombre por lo visto un hombre por lo visto Moisés tenía un carácter muy impulsivo un carácter colérico sanguíneo también podemos decir dice y viendo que no aparecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la tierra Moisés no estaba preparado para cumplir la gran comisión que el Señor tenía para su vida yo creo que podemos hablar de mucho ¿verdad? mucho, mucho, mucho pero tener la capacidad de controlar nuestro carácter impulsivo ese pronto que a veces nos viene donde podemos hacer podemos hacer o podemos decir y podemos hacer finalmente muchísimo daño eso se llama dominio propio autocontrol que la Biblia dice Dios nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder amor y de dominio propio eso se ejercita se practica se desarrolla a lo largo de nuestra vida por tanto Dios tuvo que venir a la vida de Moisés tuvo que arrancarlo de donde estaba y entonces ay esto va a una velocidad y entonces fijaros que distinto es este Moisés que vamos a ver ahora un antes y un después en la vida de Moisés y aquel varón Moisés era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra Moisés un hombre manso más manso que todos los hombres de la tierra definitivamente un antes y un después en la vida de Moisés que maravilloso es el Señor ¿verdad? fue restaurado ¿qué significa ser restaurado? significa poner nuestras vidas en las manos del Señor y Señor ayúdame yo no sé cómo voy a cambiar no tengo la capacidad necesito que me ayudes que me guíes yo estoy seguro y usted también lo entiende que dudo mucho que Dios no aproveche vamos a decirlo así que Dios no tome la ocasión en la que tú le dices Señor yo pongo mi vida en tus manos aquí estás Señor tú sabes como soy tú sabes mis debilidades tú sabes mis problemas mis complejos mis temores mis inseguridades mi carácter tú lo sabes todo Señor no te puedo engañar he intentado tantas veces cambiar por mí mismo y no he podido he fracasado Señor así que la única esperanza que me queda es poner mi vida en tus manos para que tú la endereces para que tú la corrijas y tú me prepares para ser un instrumento en tus manos yo espero confío en el Señor que tengamos esa actitud delante del Señor cada vez que fracasamos en nuestro auto intento de cambiar la pregunta del millón ¿qué áreas de mi vida necesitan restauración? yo creo que definitivamente volviendo un poco a lo mismo lo que marcó un antes y un después en la vida de Moisés fue ese encuentro sobrenatural que él va a tener con el Señor donde dice apareció el ángel de Jehová de una llama de fuego en medio de una salsa y miró y vio que la salsa ardía que la salsa ardía en fuego y la salsa no se consumía Moisés tuvo una oportunidad de poder tener un encuentro con el Señor sin precedentes extraordinario es verdad la misión que tenía por delante no iba a ser fácil no todos no todos somos Moisés esto es algo que me gusta insistir mucho no todos vamos a tener un llamado como el de Moisés tal vez no todos tendremos un llamado como el de Abraham como el de Isaac como el de Jacob como algunos de los personajes como Josué tal vez como Pablo no todos tal vez pero lo importante es que en aquello que el Señor tenga para tu vida tú le seas fiel al Señor si el Señor quiere que yo tenga el ministerio de la limpieza de la iglesia gloria a Dios lo haré con todo mi corazón y con toda la con toda la alegría de mi alma porque he entendido que el servicio es para Dios el que mira es Dios no es porque a veces los ministerios que más llama la atención son cuando nos ponemos aquí a compartir a cantar a ministrar al pueblo pero no todo es ahí hay muchas formas en las que podemos seguir al Señor otra cosa que el Señor le dice en Éxodo 3.5 no te acerques más le dijo Dios quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa esto traducido en un lenguaje neotestamentario para nosotros significa un llamado a la santidad un llamado a la santidad entender que somos llamados santos dice la Biblia que somos santos vale y que aunque cometemos nuestros errores por supuesto pero sin embargo el Señor así nos llama porque Él quiere que nosotros seamos santos apartados para un propósito especial el que Él tiene para cada uno de nosotros ve por tanto ahora te enviaría a Falaón para que saques a Cristo de mi pueblo los hijos de Israel y Él respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Cristo al pueblo y veréis a Dios en este monte finalmente esta imagen que no este es el ya que hablamos de clavos del síndrome de clavo torcido el clavo doblado esto sería el prototipo tiene que ser nuestra aspiración a donde el Señor nos quiere llevar para hacer instrumentos en sus manos y quiero terminar fijaros con algo para mí muy triste a mí me me produce mucha tristeza como Moisés después de haber sido usado por el Señor sin embargo mirad no pudo entrar a la tierra prometida de ortodomía 32 48 50 dice ese mismo día el Señor le dijo a Moisés ve a Moa a las montañas que están al oriente del río y sube al monte Nebó que está frente a Jericó y contempla la tierra de Cana la tierra que le doy al pueblo de Israel como tu preciada posesión entonces morirás allí en la montaña te reunirás con tus antepasados tal como tu hermano Aarón quien murió en el monte Or y se reunió con sus antepasados es algo a mi se me parte el corazón de verdad como puede ser Dios se sirvió de Moisés para llevar al pueblo de Israel sacarlo de Egipto que no fue fácil ir por el desierto durante 40 años y que paso cuando llega justo delante de la tierra la tierra de Jericó en este caso que ocurrió el señor no le permitió entrar a la tierra si que le permitió ver la tierra pero no le permitió entrar a esa tierra con la que él tanto había soñado y por la que tanto había peleado cuál es la cuál es la enseñanza que nosotros podemos tomar bueno hay muchas preguntas verdad hay muchos teólogos que preguntan por qué el señor no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida y todos coinciden en una cosa un error terrible que cometió Moisés fue cuando el señor le dijo que hablara la roca y que de la roca iba a salir agua ¿os acordáis? ¿y qué fue lo que hizo Moisés? golpeó la roca la pregunta sería ¿quién tiene de malo verdad? ¿qué tiene de malo? lo que tiene de malo es que Moisés desobedecido a Dios públicamente delante de todo el pueblo ese fue su pecado fue lo que enfadó a Dios mire que mire que cometió muchos errores mire que cometemos muchos errores pero cuando nosotros somos de tropiezo para el pueblo de Dios eso es algo que a veces nos puede costar el ministerio a Moisés le costó el ministerio no le permitió por ser de tropiezo delante del pueblo desafío a Dios que tremendo ¿verdad? creo que también aquí hay una enseñanza muy profunda me quiero ampliar un minuto más la pregunta sería bueno ¿y qué hizo a Moisés cometer este error delante de Dios? cometer este pecado delante de Dios ¿sabéis? 40 años soportando al pueblo las quejas continuas del pueblo de Israel queremos queremos volver a Egipto ¿para qué nos trajiste aquí? para matarnos de hambre solo este maná ve nuestros ojos estamos hartos de estas caudornices estamos quejas y quejas y quejas 40 años de quejas 40 años soportando un pueblo que no haya manera de que sea a gusto que no fue suficiente saber que iban a entrar a una tierra prometida de hecho no pudieron entrar por las quejas otro aspecto importante que desagrada tremendamente al Señor las quejas la queja avanza que se suele decir muchas veces que en vez de alabar a Dios nos pasamos quejando y quejando de nuestro pasado nuestro presente nuestro futuro que nos impiden ver todas y cada una de las bendiciones que el Señor cada día derrama sobre nuestras vidas pero mirad permitidme que tome una aplicación aquí una enseñanza breve muchas veces y lo digo desde mi vida como pastor durante 22 años que sé puedo hablar del tema con conocimiento muchas veces no nos damos cuenta a veces la presión que generamos sobre nuestro pastor nuestros líderes a veces con nuestra actitud que llevamos a veces a unos estrés y a unos desgastes a nuestros a nuestro pastor a nuestros líderes al liderazgo de la iglesia que a veces no digo que sea la culpa exactamente Moisés podía haber tenido autocontrol pero pero Moisés estaba harto un poco y cometió este error de alguna forma desafiar a Dios públicamente pero en parte era por eso digo hermanos tenemos que aprender a amar a nuestros pastores a nuestro pastor a nuestros pastores en este caso el pastor Claudio Mariela el liderazgo que Dios ha puesto en este lugar tenemos que aprender a cuidarlo a velar a velar para que estén bien a no no pensar que es alguien con el que podemos de que podemos abusar muchas veces y de verdad que a veces el pastor cuando a veces es demasiado bueno a veces a veces puede llegar a estos límites en fin no me quiero liar pero entenderme por favor cuidemos de nuestros pastores velemos por ellos que estén bien que no les falte nada no 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 lo sobrecarguemos por cualquier cosilla tenemos que ir a ellos cuando realmente necesitamos y yo soy el primero yo cuando he necesitado ahí ha estado el pastor y me ha ministrado y me ha hecho muchísimo bien y el día que tenga una necesidad yo voy a ir a él y él me va a ministrar por supuesto pero pero no cansemos a nuestros pastores con cualquier tontería ¿vale? entenderme lo que quiero por favor vamos a ponernos de pie vamos a orar gracias Señor por este tiempo gracias por la vida de Moisés gracias porque podemos aprender tanto de la vida de este varón este siervo de Dios que que tú llamaste y que te serviste de él o Dios y que pudo Señor servirte en aquello para lo cual tú le llamaste Señor y de ello queremos aprender también nosotros Señor queremos estar listos preparados para que cuando tú nos llames Señor reconocer delante de ti que que tú tienes que trabajar en nosotros que no haya ni nada que impida que tú hagas lo que tengas que hacer en nuestra vida que tú puedas enderezar nuestro camino ordenar nuestra vida oh Dios nos humillamos nos rendimos Señor reconocemos nuestra incapacidad delante de ti para que tú hagas lo que tengas que hacer oh Dios y así poder ser instrumentos efectivos en tus manos para la gloria de tu nombre bendigo esta iglesia bendigo a los pastores bendigo Señor a los hermanos gracias gracias por todo en el nombre de Jesús amén amén señores bendiga aleluya